Tierra mía Y en los versos el recuerdo hecho armonía Sollozando por el monte lleva el viejo Es tu cielo de un azul invaculado Son tus flores de un perfume sin igual Desde el lago típica que te ha encantado Mil sirenas con tu voz de cristal Sopocaichi De mis años juveniles Quince averiles Quien volviera ahora a tener Miraflores Mi refugio dominguero Solo espero A tu regazo volver Y cantar mi serenata Bajo tu luna de plata Cerca del amanecer Y entre amigos con cerveza Y si para esta tristeza Ni una nueva vida La pasija del nevado más hermoso Por su ronco choque y apacariciada Donde guardo los tesoros más preciados Las sonrisas y los besos de mi amado Nido andino No te olvido ni un momento Y imán y majestuoso de mi amor Nieve altiva que escuchaste el juramento De tus hijos que luchamos por mi amor Sopocaichi De mis años juveniles Quince averiles Quien volviera ahora a tener Miraflores Mi refugio dominguero Solo espero A tu regazo volver Y cantar mi serenata Bajo tu luna de plata Cerca del amanecer Y entre amigos con cerveza Y si para esta tristeza Y una nueva vida Cera